Honorable señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Edmundo Eluchans, gracias por presidir y convocar este acto. Señores exministros, amigos y compañeros de la política, nuestro padre Alejandro Ález, Juan Somavía, Carlos Figueroa, Mariano Fontesilla, General López, Alejandro Jiménez, Sofía Prats, amigos y compañeros de las organizaciones de derechos humanos y mi familia, mi señora, mi hermana Chichi, Cecilia, mis sobrinos, mis sobrinas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, señor presidente. Transforma la propiedad personal en una propiedad de Estado. Y eso fue lo que me motivó a sugerirle a mis hermanos, a mis dos hermanas y a mi hermano, que pudiéramos regalar este archivo completo al Congreso Nacional, a su biblioteca. Ellos ni lo dudaron por cuanto compartieron de por vida lo mismo que había vivido yo en cuanto a la importancia que había tenido la actividad política para mi padre. Se había entregado a ella y así había marcado la relación de la política con la familia. A veces me preguntan, ¿y cuándo decidiste meterte en política? En realidad no lo conozco, no hubo nunca una decisión. La política era mi familia. Al regalarlos al Congreso Nacional, naturalmente me desprendía de la petición que yo había pensado hacerle a mis hermanos inicialmente, que era, déjenme que me los quede yo. Yo tenía ese acto, esa inspiración de egoísmo, de cierta codicia documental, del placer de tener en mis propias manos ese banderín de Chile y Bolivia firmado por Paz Extensoro, con pluma fuente, y por el general Ibáñez, que yo mismo lo había visto en la embajada en Bolivia, cuando la visita del presidente Ibáñez. Yo quería quedarme con la foto de las cuatro marchas, porque había organizado cuando él tenía alrededor de 29 años. Para mí, biblioteca quería los documentos de derechos humanos y las miles de fotografías que marcaban la historia. Ese era mi egoísmo. Quería apropiarme de lo que había sido propiedad de millones de personas. Y me di cuenta de la barbaridad de mi anhelo. Quería transformar en privado, en algo privado, una pasión pública. Esa pasión que había practicado mi papá. La pasión de su vida, la política. Y de ella son mis primeros recuerdos de él. Yo sabía quién era mi abuelito, pero algo extraño me decía que este hombre, que tenía 29 años cuando iba a ser nombrado ministro por el presidente Ibáñez, algo raro me decía que parece que el presidente Ibáñez era su papá. Claro, Ibáñez tenía ya 70 y poco, y para mí era toda una confusión en mi corta edad. Con él aprendí, a diferencia de las canciones que me enseñaban en el Kinder Lamy Helsi, con él aprendí a cantar cara al sol, el himno de la falange española. Conocí la marcha del compañero. Cara al sol con la camisa nueva. Yo debo haber tenido entre 4 y 5 años. No eran canciones de cuna, eran canciones de la política. Sentía su gozarrón de afonía obstructiva, que decía cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Me hallará la muerte si me llevas y no te vuelvo a ver. Regalar las fotos, los libros, era regalar esos recuerdos. Pero la política había demostrado que había entrado de lleno en nuestra familia. No supimos cómo. Había un carabinero en la puerta, con carabina. Un auto negro. Mi mamá marcaba la voz de una manera distinta cuando decía tu papá está en la oficina, que cuando levantaba la cabeza y decía fue al ministerio. Lo vimos en una carroza con el presidente de la República. No podíamos entender por qué. Con él conocimos la moneda de la mano de este caballero que tenía autoridad paterna, el presidente Ibañez. Con él miramos el desfile de la escuela militar desde el balcón. La familia estaba metida en la actividad del Estado. Y en torno a mi familia, en la casa conocimos a esos personajes que la juventud de hoy día podrá ver en este archivo digital que hizo la biblioteca. Que es una oportunidad extraordinaria. Porque hoy día es normal conocer la cara de un político. Pero hace 50 años eso era imposible. Alguien me contó una vez, yo le vi la cara a Arturo Alessandri. Hoy día los presidentes del mundo los vemos todos los días. Aquí en este archivo se van a ver esos personajes. Y la gente se preguntará entonces sobre algunos de los cuales hoy día no se habla, pero que tomaron decisiones extremadamente importantes en el curso de la historia de Chile. Ahí va a aparecer Sergio Recavarren, que lo vi durmiendo en mi pieza, no sé por qué razón, alguna noche de reuniones de la política. Fernando Alessandri, Javier Lira Merino, Pedro Fonse Aedo, que fue precandidato a la presidencia de Chile en 52, Juan Bautista Rossetti, ministro de Relaciones Exteriores, embajador de Chile. Guillermo del Pedregal, Felipe Herrera. Ahí en torno a las familias conocimos a Salvador Allende, al general Benjamín Videla, y a un hombre alto y flaco, cuando ya éramos un poquito más grandes, que decía que iba a ser candidato a presidente de Chile. Eduardo Frei Montalva. La actividad política, en realidad, ordenaba a mi familia. Aquí están las fotos de las escenas de la política, lo cual, permítame decirle, señor presidente, marca quizás el centro del quehacer de la política, como decía Mitterrand. Él decía, Mitterrand decía, en el diálogo La memoria a dos voces con él y Bisse, él decía, la política es la acción. No son la biblioteca, no son los documentos, los seminarios, los papers, lo que se escribe, lo que se estudia, son instrumentos de apoyo a la acción. Pero la política es la acción. Y ustedes van a ver, probablemente que les va a sorprender, que en este archivo, y quizás en el de Bernardo Leighton, como me decía Pía Montalva, quien trabajó en esto, se refleja por sobre todo que no son archivistas, no son coleccionistas, no están preocupados de su propia historia ni de guardarla para el porvenir, porque están preocupados de hacerla, en el acto. De ahí lo interesante que tiene, que aunque no estén llenos de documentos estos archivos, estén llenos de fotografía, que dicen muchísimo. Vean ustedes ese caballero de 29 años con sombrero de ministro de Agricultura, recorriendo los campos con los campesinos, en ese sueño. Vean lo que son las escenas, casi ya olvidadas, de la acción de Alejandro Ález en materia de derechos humanos, en las calles, en la vicaría, con las agrupaciones, con la iglesia, en la comisión que presidió de derechos humanos. Ahí está, la escena habla más que mis palabras, mis, más que mis palabras, y a lo mejor que más que muchos documentos de algún coleccionista. Esas fotografías van a mostrar ahí lo que son las campañas políticas, lo que eran esos escenarios de la campaña política cuando no existía ni el LED ni el digital y apenas se podía llegar siquiera a las radios. Van a mostrar a Frey, van a mostrar al cobre, van a mostrar la precursora chilenización de la nacionalización del cobre, van a mostrar los momentos de su colega de gabinete de ese entonces, el señor ministro, don Carlos Figueroa, con quienes sabían tejer la política y esa mirada en que eran capaces esos políticos de levantar la mirada hacia el porvenir, no pensando todo el día en la coyuntura, en lo que rinde, en lo que se va a contar, sino en lo que se va a hacer. Eso tiene mucho valor en lo que expresa este archivo. Ahí van a ver la foto cuando llega de Zambia, donde está Cecilia, Carmen Andrea, yo, mi madre, vestida de la elegancia que le caracterizaba con el non plus ultra, como decía mi propio padre, y yo cargando el colmillo de elefante que le había regalado al presidente Kenneth Cahunda. Esas cosas no la cuentan los documentos, la cuenta la gráfica. ¿Qué hace ese colmillo en la loza de los cerrillos? ¿Qué hace esa escena? ¿Quién es el que está en los brazos del ministro? ¿Quién es? ¿Qué hace esa escena del embajador allá en Bolivia recibiendo al presidente Ibáñez en auto descapotable con uniforme de general de cinco estrellas para recuperar las relaciones con Bolivia? Eso es lo que hemos regalado. Yo aprecio enormemente la generosidad de mis hermanos que junto con ellos hemos regalado esto al país y se lo hemos dado, señor presidente, al Congreso porque si había algún lugar donde donde residía la política y donde mi padre sabía que residía la política en toda la amplitud que refleja esta misma escena usted y yo perteneciendo a sectores políticos tan distintos amparando en la inauguración de este archivo. Porque este es el acto que quizás él hubiera querido en que sus cosas salieran del ámbito de lo privado y pasaran a la totalidad de los partidos políticos que son los únicos legítimos constitucionalmente ungidos como representantes efectivos de toda la ciudadanía. Y por eso valoramos ampliamente que fuese aquí que no fuera en una universidad simplemente por muy valioso que fuera que no fuera en la Biblioteca Nacional que no fuera solamente en el Museo de la Memoria que fuera acá donde estaban todos donde venían todos los que elegían el pueblo y que aquí en este lugar estuvieran los documentos a disposición de todos los chilenos de todo el que quisiera consultar. Y qué mejor que lo que ha sabido hacer la biblioteca que a ninguno de nosotros se nos había ocurrido no lo habíamos pensado fue don Alfonso Pérez Pia Montalva y la Mucha el gran equipo que está junto con ellos los que dijeron vamos a hacer un archivo digital de manera que no sea necesario al viejo estilo que nosotros teníamos que hacer tarjeta funcionaria libro consulta documento sino con un simple clic poder ir revisando la historia que muestran estas fotos y estos documentos. Creo que se cumple un anhelo más de la memoria. Muchas gracias señor presidente.